Estuve esperando, estaba leyendo los comentarios y sugerían algo, pero no sugerieron nada, entonces a Juan se le tocó esto, el Kentucky Fried Chicken y pues fue la opción que agarré ahora. ¿Qué amigos? Pues besos, abrazos y cuídese. Ahora sí quería que cortaras y no cortaste y querías tornudar. Dice bye, bye, y bye, bye, y bye, no, no cortabas. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Estás viendo en familia con Wendy? Yo soy la mamá de Wendy y mira, vamos a comer un Big Meal de Kentucky Fried Chicken. Ay, se cerró esta. Esto tiene Chicken Tenders. Aquí mira, agarramos un paquete de 55 dólares. Tiene Chicken Tenders y esto tiene panecitos, esto tiene mielecita, esto es una grande de macaroni y esto es líquido para... Para la papa y esto es papa. Esto es papa, mashed potato que se llama. Y tenemos sahuas, aquí nos dieron dos mashed potatoes grandes. Nos dieron dos de estos para la papa, calditos, gravy. Y nos dieron 10 piezas de pollo crujiente, original, me dieron opciones, miel para el pan. Tenedores, cuchara, tenemos dos sahuas y panecitos. ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo estás? ¿Estás viendo en familia con Wendy? Yo soy la mamá de Wendy. Mira, vamos a comer ahora. Pedimos, se llama Kentucky Fried Chicken. Y se llama Un Big Family. ¿Verdad? Vamos a comer este y pagué 55 dólares por este. Son 10 piezas de pollo. Me dieron opción original o crujiente. 10 piezas de Chicken Tender. Son pechuguitos de pollo dorado. Y 2, 4, 6, como 6 piezas de pan. Y tenemos este para Juan. Él se le antojó este, que es un macarron en cheese. Nos dieron dos de papas y esta era una ensalada de repollo. Le voy a dar este, el se le antojó este de macarron en cheese. Y es el plato grande, porque el plato chiquito sería como uno de estos. Ok, y luego este. Ah, un poquito, sí. Mira, al lado está la cosa marapapa y el Chicken Tender. ¿Quieres Chicken Tender? Sí. A ver, dejen que le pongan en su macaroni. Le voy a poner una aquí. Y este, ¿quieres esta esta? No, a ver. Sí, le voy a dar aquí esta también. Le voy a dar una a él. Tienen dos. Le voy a dar una para que le ponga su gusto. Esta y luego le voy a dar la papa también esta. Le voy a dar dos platos para él. ¿Y quieres de este pollo? ¿Sí? ¿O no? No, ok. Entonces yo voy a comer esta de aquí. Ay, y les voy a mandar. Ay, voy a leer los comentarios, amigos, que me han puesto del video. ¿Qué, amigos? Miren. Este pollo es muy famoso aquí en los Estados Unidos. Ahí saben. Está muy rico, amigos. Ay, se ve que lo calentaron. Voy a mandarles un saludo, amigos, ¿eh? Y miren, amigos, pues le voy a mandar este. Aquí, miren, voy a leer su comentario de... Aquí dice la reina. La reina. Y dice, aquí no hay papa Jones, pero debería de ir otra vez a papa Jones en otro lugar y ordenar lo mismo para mirar si es igual. Bueno, pues es buena idea. Le voy a comentar a Wendy a ver si... Vamos. ¿Verdad? Ah. Y dice que porque somos muy chistosas. Yo y Wendy... Ay, se me cae mi bolsa. Que somos muy chistosas. Es lo que está diciendo en español. Pero también tengo mucha gente que me ve que habla inglés. Ah. Y luego también dice Mario Ventura. Dice... Dice... Manda saludos a... Mine... Amine... Nala y Mara. Dice, somos super fans de la familia. Los Crones. Muchos saludos para ustedes. Que nos ven. Gracias por comentar. Y luego la señora Ana me dice que la señora Claudia solo comió... un pedazo de pizza. Y pues... Es que es lo que me tocó porque la repartí entre todos la pizza. Y puse una carita triste. No, pero sí comí. A ver, ¿qué más? Yo digo que un día que puedas reclamar... Ja, ja, ja. Esto no se puede quedar así. Bueno, vamos a ir a reclamar. No, pero ya dijo Wendy que no vamos a volver a este lugar de la pizza. Ay, ¿qué más? Saludos. Para Ruiz Luna. ¿Qué más? Chelly. Dice, hi, Wendy. Dice que vamos a otro lugar a ver si es mejor Mr. V. Muchas gracias por sus comentarios, amigos. Y pues, siguen comentando. Si quieren un saludo, también nos dice, amigos. Ok. Nos vamos a comer. Hoy fue día de trabajo. Y hay que comer. Ay. Bueno, miren. Ah, pues voy a agarrar este. Ay, pues está abajo. Bueno, el de arriba. Es que le jale y se pellizcó primero el de arriba. Miren, está bien grande. Comparado a los chicken tenders, mi nieto quería estos. ¿Están buenos? ¿Están buenos? ¿Sí que entiendes? ¿Sí? ¿Este no te gustó? Este es mi sim. A mí me encantan estos. Mira. Este no? Este sí. Este es el grande, estoy sorprendida. Miren. Y el otro está muy chiquito. Este casi salía a 6 dólares. Está caro, amigos. ¿Agua? ¿Agua? Mi nieto quiere agua. ¿Quieres un pan? ¿No? Me voy a comentar cómo me fue mi trabajo ahora. Empezamos a trabajar y empezó a chispear. Y casi no tuve ventas ahora. La gente se fue. Después fue llegando más y más gente poco a poco. Empezó a chispear otra vez y se volvió la gente. Entonces, aquí en mi trabajo, en el Swadmin, cuando chispea, la gente casi no viene. O cuando hay pronóstico de lluvia. Yo el pronóstico fue alto. Cambiaba de 73 a 43, 75 y así estaba. Así que fue un día horrible. Hoy no nos fue bien, ¿verdad? Ahora no. Pero Juan sí, ¿verdad? A él sí vendió bien. Yo no tanto. A ver, voy a agarrar. Me está comidando macarrones. Voy a agarrar aquí. Ah, con gravy. Ah, que ahorita le pongo gravy. Saben, amigos, a los niños siempre les gusta mucho, mucho el macaroni. También al niño de Wendy le gusta mucho el macaroni. Dice que le ponga gravy. ¿Con eso sabe bueno? ¿Sí? Ah, que a ver. El experto en macaroni. Miren, amigos. ¿Saben que el macaroni no siempre en todos los lugares sabe bueno? Este sabe bueno, ¿verdad? Y lo cocinan bien, ¿verdad? A ellos lo recomendamos, ¿verdad? Porque hemos comido macaroni en muchos lugares y no está bueno. Y este sí está bueno. Está cremoso. Ah, sí, como le estaba diciendo. Y hay ocasiones que hay pronóstico de lluvia 100% y luego no llueve. O luego poquito. ¿Qué es otro? Y luego llueve y luego no llueve. Y así va el negocio. Pero hay veces que dicen que va a llover y no llueve. Y nos va bien. Pero, pues, ni modo. Yo ya tengo ahí vendiendo como 30 años. Pues, ya sé cómo es la cosa. Dice que va a llover y luego no llueve así. Pero, bueno. Un día con otro se repone. El domingo va más gente que el sábado, siento yo. Está crujiente. Y hizo frío ahora, ¿verdad? Poquito. Ay, amigos. Ay, voy a dar al agua. Ay. Traigo mi garganta poquito cerrada. Dicen. Que no puedes hablar, pensar y comer. Dicen que no puedes hablar, pensar y comer. ¿Quién sabe si será cierto o no? ¿No? Es que saben lo que pasó. Que nos enfermamos poquito, ¿verdad? En Las Vegas. Me está ahogando. Porque. Estaba súper, súper caliente allá en Las Vegas, ¿verdad? Sí, 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 estaba súper caliente. Y luego teníamos el aire acondicionado de ida. Todo de ida. Y luego todo de regreso al aire acondicionado. Y luego en el hotel, todo al aire acondicionado. Yo siento que llegué un poquito enfermada en la garganta. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Están jugando, ¿verdad? Están jugando al fútbol. Entonces, amigo, me enfermé. Un poquito. Nomás yo o todos. Creo que un poquito todos. Pero yo. Más. Y me ando como con poquita tos. Pero ya. Hoy. Siento que me dio como más fuerte. Pero siento que. Fue el cambio de la temperatura. A muy caliente. Ahorita casi se me anda cerrando mi garganta. Pero sí, amigos. Le he platicado a más gente. Y me dicen que sí, que es normal. Miren, también tengo el pollo. Que es normal. Lo que no nos dieron fue servilletas. Pero. Que es normal que. Que te enfermes poquito. Ok. Incluso han dicho que hay gente que llega y se pone ronca. Se pone ronca de la garganta. Pero pues yo no fue el caso. A mí hermana me da como tos. Más bien ahora. Me ha dado como tos. Como le estaba diciendo. Es que lo que pasa es que se le cansó el brazo a Juan. Es que ya tengo diciendo que voy a comprar una. Así algo que sostiene la cámara. Pero sí lo voy a comprar. Pero no lo he comprado. Disculpen, amigos. Pero le dije, bueno, como sea. Si quieres dejar el teléfono abajo, pues ya. Pero no, me dijo que sí. Que me iba a aguantar unos cinco minutos. No sé cómo le estaba diciendo, amigos. Me enfermé. Pero. Pues ya. Yo creo que son tres días cuando te enfermas. A ver cómo me va. Bueno. Mira. A mí me comí un chicken tender. Y me voy a comer en este panecito. Muchas gracias, amigos. Miren qué rico. Hasta parece. Hecho en el cocedor. Como en el rancho. Allá en Zacatecas hacíamos en el rancho pan. Allá hacíamos. Hacían. Y luego ya estaban cuando crecí. Hacíamos. Este pan está rico. Ay, yo no lo pongo. Ay. Ahí están crudos ya. Esta miel está rica. Miren qué rica. Lo voy a poner miel. Ahí está. Miren, amigos. Le puse doble, doble de miel. Es que me gusta. Sabe rica. Y dicen que también cuando. Ay. Se vuelan mis. Mis tapas. Todo se vuelan aquí en el parque. Qué rico. Está muy rico. Este pan nunca falla, amigos. Se los recomiendo. ¿Quieres uno, Juan? No. Este si lo compran un día. Y a veces se lo quieren comer. Lo calientan y con un panecito. Un panecito. Un cafecito. Un vasito de leche. Sabe muy rico. Recomendado. Le voy a poner otra miel. Está rica. Miren, amigos. Aquí ya casi. Se ve que está oscureciendo. Pero no. No está oscureciendo. Es este. Está nublado. Porque cayó brisa. Y lo llovió. Se quitó. Regresó. Estuvo loco al tiempo, ahora. Miren cómo se llama la miel. Honey sauce. No nos dieron servilleta. Que te queja el chicken. ¿Sí no nos dieron? ¿Dónde están? ¿Dónde? No, no nos dieron. A ver. ¿Dónde? Yo no veo nada. ¿Ole carro? No. Ya ven, me ve que no está. La tengo en mi bolsa. Ahí no está la otra. Ay, amigos. Yo chequeé las dos bolsas y no me dieron. Pero dice Juan que sí que en la otra bolsa estaba. Yo chequeé dos y no había. Ay, amigos. Pues eso. Miren, ese también. ¿Se acuerdan ayer la que era de Georgia? Ese también, miren, amigos. Es de Georgia. Ayer agarramos de Rally's. Y este. Y este es de Georgia. No sé por qué nos dieron la ketchup. Estaba aquí abajo. No sé por qué. Qué raro es de Georgia. Mi nieto me está. Yo le dije que es ketchup porque estaba roja. Y dice tomato ketchup aquí al lado. Pero dice mi nieto que no. Que no es tomato ketchup. Que es para. Que tiene queso y como jalapeño. Y que va para las bolitas de chicken. ¿No? Dice mi nieto que se llama hash puppy. Que es jalapeño y es queso. Y que va para el pollo. Pero al lado dice. Dice ketchup. Pero no es eso. Pero lo hace la compañía en la. Hents. O Hents, ¿verdad? Eso lo hace la compañía. ¿Ok, amigos? Y pues miren, ya. Ya aclarando. Es que yo no conozco todo esto, ¿verdad? Muchas cosas son nuevas. Y muchos sí, lo entiendo. Muchas no lo entiendo. Pero bueno. Lo bueno que tengo aquí. A los muchachos para que me expliquen y me digan. ¿Verdad? Yo estoy a la antigua. Y ellos pues están más modernos. Compran más una cosa. Compran otra. A veces yo duró mucho tiempo sin comprar algo. Y yo más. Es lo que cocino en la casa. Yo cocino y casi compro más comida de casa. O como más comida de casa. Y solamente cuando ando afuera con ellos. Pues venimos acá, ¿verdad? Andamos paseando. Y pues muchas gracias, amigos. Por ver el video. Si quiere un saludo. Díganme en los comentarios y los dos comentarios. Y recuerden. Compartan los videos. Dale click a la campanita. Miren nuestros videos que hemos hecho también anteriormente. Miren estos que hemos hecho en los últimos días. Hemos hecho en años anteriores también. Y no se olvide suscribirse. Y pues lo vemos para la próxima. Y díganos qué le gustaría. Estuve esperando. Estaba leyendo los comentarios y sugerían algo. Pero no sugerieron nada. Entonces a Juan se le entopuesto. El que aquí fue el chicken. Y pues fue la opción que agarré ahora. ¿Qué, amigos? Pues besos, abrazos y cuídese. Ahora sí quería que cortaras. Y no cortaste. Y querías tornudar. Dice bye, bye. Y bye, bye. Y bye. No, no cortabas. Todo ya. Y yo ya quería que cortaras. Casi sentía como un jalapeño. Así como, ay, chuna, 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 chuna. Querías tornudar. Pero ya. ¿Ya cortaste? No.